A través de mi persona, como cónsul general del estado de New Jersey, quiero que reciban un gran mensaje, y el mensaje pues ya ustedes lo están viendo. Tenemos dos semanas trabajando con este operativo para colaborar, para ayudar un poco a la realidad que existe en la comunidad de Higüey, es decir, de la provincia de Las Altagracias. Un gran saludo para todos y esperemos que este esfuerzo de cada uno de nosotros, a través del consulado, a través del estado de New Jersey, a través de nuestra gran ciudad Patterson, pues que llegue a su objetivo final, que es al más necesitado. Tenemos mucha confianza en las autoridades de aquí, tanto de la alcaldía como de la gobernación y de toda la comunidad de aquí de Higüey. Gracias por recibirnos y esperemos que todo sea un éxito para todos. Escuchamos en este momento al asesor del presidente Luis Abinavera, el señor Lucio Santos. Profundamente orgulloso de estar aquí en esta mañana y ver lo que está pasando en esta ciudad. Darle la gracia al alcalde Rafael Barón de Uruguay, por haber facilitado esta logística para que esto esté pasando aquí. Darle la gracia al concejal Luis Vélez, que ha tomado el liderazgo en esto justo, hay que ser justo con eso. Él ha tomado el liderazgo desde allá y ha hecho un gran trabajo. Nosotros lo que le hemos dado es soporte a la presidenta del desfile, esa mantilla, que siempre ha estado al frente de todo este tipo de situaciones cada vez que pasan. Nosotros lo que nos resta es darle la gracia a toda la gente de Higüey, que se ha sumado a esta iniciativa. Y lo que queremos es que esto no pare aquí. Vamos a través del acuerdo que se ha hecho con la ciudad de Patterson a trabajar juntos para seguir cooperando y trayendo cosas a esta ciudad. Y considérenme a mí también un aliado de esta casa. Muchas gracias. Feliz de estar aquí en mi pueblo, pueblo donde me vio nacer. Feliz de estar aquí trayendo un granito de arena para cada uno de los necesitados. Feliz del recibimiento. Feliz con nuestro alcalde, con la asociación de comerciantes. Feliz de estar aquí con cada uno de ustedes, seres humanos que han dado todo, como mismo lo hemos dado nosotros para ayudar y alivianar la carga de las personas necesitadas. No me queda nada más que decir que sigamos adelante y yo espero en el Señor que nos siga dando fuerza para seguir haciendo esta labor. Y esto no va a parar aquí porque yo me voy a asegurar conjuntamente con mi niño malcriado, nuestro concejal Luis Vélez, de que nosotros sigamos aportando a la ciudad de Patterson. Eso no se va a quedar las palabras en el aire. Y yo digo que no porque el concejal Luis Vélez lo dijo cuando empezó el huracán, se lo prometió a nuestro alcalde y le dijo, le prometo que si algo llegara a pasar en Higüey, nosotros vamos a ayudar. Esa palabra no se fueron al viento y muestra de eso es el esfuerzo que hemos hecho para que llegue algo aquí a la ciudad de Higüey. Así que bendiciones para todos y que sigamos siempre trabajando por el pueblo. Ya yo soy higüeyano, he visitado Higüey anteriormente y hoy entrego el corazón de Patterson a las necesidades de toda esta ciudad. Conmigo andan doscientas y pico o más miles de ciudadanos de Patterson en representación de esta comitiva para darle a los más necesitados que han pasado por este huracán Fiona. Quiero decirle que esto no fue una decisión fácil, ya que cuando hay que servir a dos países y tener dos logísticas diferentes, tanto como Puerto Rico y tanto como República Dominicana, luego de haber consultado con cinco alcalde en nuestra hermana isla Puerto Rico, o sea mi isla, yo le digo hermana isla, pero Puerto Rico, ellos decidieron que yo tomara la visión de mandar estos dos contenedores aquí a la República Dominicana. De una forma u otra nosotros dijimos allá, unidos por ti, Puerto Rico y República Dominicana, somos hermanos, estamos cerca, nos queremos mucho y cuando vamos a ayudar gente no miramos de dónde somos, qué bandera llevamos, qué lenguaje hablamos, sino miramos la necesidad que tiene esa persona y que tenemos que estar prestos para servirle a tiempo y fuera de tiempo. Solo me queda decirle que sin ustedes, sin ustedes, de una forma u otra, a través de su oración, a través de su trabajo, a través de su dedicación, es que las cosas se hacen posibles. Y lo voy a decir con fuerza, porque con fuerza hay que decirlo todos los días, cuando vengan bajas y cuando vengan altas, digamos siempre, y güey, se levanta. Nos sentimos muy contentos y nos sentimos muy alegres de esta delegación de Patterson, de que la alcaldía de Patterson haya hecho, junto con la de GUEG, un hermanamiento que hoy esté dando tan hermosos frutos y de la confianza que han depositado en nosotros los diferentes representantes del Estado y de la sociedad civil para que ayudemos a esta distribución, que será, estoy segura, de la manera más justa y equitativa. Que Dios siga bendiciéndolos y que puedan seguir con tan meritoria labor. Gracias. Primero, darle las gracias y la bienvenida al consulado dominicano de New Jersey, a la persona de su consul, Ángel Pichardo, a la ciudad de Patterson, New Jersey también, ciudad hermana, a la persona de su concejal, Luis Vélez, y Elsa Mantilla, también vicealcaldesa de la ciudad, y Higüeyana también, a toda la comitiva que ha venido, Mila, a todos los que están, los presentes. UEPAL, que también ha sido parte fundamental para esto. Cuando nosotros estábamos haciendo este hermanamiento, precisamente en la ciudad allá de Patterson, estaba ocurriendo la posibilidad de que Fiona tocara suelo dominicano y que tocara nuestra provincia de la Altagracia, cómo ocurrió finalmente. Y recuerdo la palabra de Luis Vélez, cuando le tocó hablar allá, que él decía, que si llegase a ocurrir, inmediatamente ya ellos estaban preparando ayudas para nuestra querida provincia de Altagracia, que iba a ser posiblemente tocada por Fiona. Y fíjense qué ocurrió. Y nosotros estábamos precisamente en el festival, en la parada dominicana de New Jersey, que preside Elsa Mantilla. Y lamentablemente no pudimos ni siquiera participar en la parada, aunque sí participamos en la cena de gala. Muy bonita, muy concurrida por dominicanos, por higüeyanos, por altagracianos. Una comitiva muy grande que fue, que lamentablemente ni siquiera todavía lo hemos podido pasar en los medios, porque no era el momento en un huracán, uno estaba hablando de celebraciones y fiestas en ese momento. Pero tuvimos que cortar el viaje y venir antes de tiempo. Y nos sentimos mal porque era una actividad que ya teníamos meses organizando, y esa parada dedicada a la provincia, dedicada a Higüey. Pero entendíamos que esto estaba primero, y que lo que estaba ocurriendo era prioritario, y que debíamos estar aquí. Y por eso se quedó una representación de la provincia ya en ese día. Y gracias a Dios que vinimos, porque realmente fue algo impactante. Y por eso queremos darle las gracias a la ciudad de Patterson, New Jersey, una ciudad hermana. Que la gente entienda por qué son estos hermanamientos, que a veces la gente dice, ¿para qué sirven estos hermanamientos? Y no solo para eso, sino para muchas cosas más que después estaremos trabajando con los empresariados, con el sector empresarial de la provincia, con el cónsul. Son cosas que después vamos a ver resultados a largo plazo. Agradecemos a Mila Rivera de Mesa el trabajo activo también que ha tenido, tanto en la parada que se organizó allá, dedicada a nuestro municipio, que tenemos que mencionarla, porque la dejamos a media, prácticamente. Y tal vez Higüey no ha podido ver la dimensión, lo bonito, lo bien que quedó. Y ahora, en estos próximos días, se estará pasando, que lo teníamos en stand-by, todas las imágenes de las actividades que hicimos, que no lo habíamos pasado. Y ahora ya sí se van a estar pasando en los medios de comunicación, a la prensa, en la televisión. Y de verdad que tengan la seguridad ustedes de que estos alimentos serán distribuidos a personas que lo necesitan. Porque si bien es cierto que se han dado muchas ayudas, no podemos quejarnos porque sí se han dado muchas ayudas, la provincia de Altagracia se ha unificado, se ha unido, y ha tratado de paliar la situación. Pero tampoco es menos cierto que todavía falta mucho. Y que tenemos un pueblo con mucha riqueza, pero también con mucha pobreza. una gran pobreza acumulada de muchos años, para la cual tenemos que seguir trabajando para que no tengamos, o tengamos la menor cantidad de pobres posible. Pero lamentablemente eso es parte de la vida, donde hay riqueza y pobreza también. Es como la luz con la oscuridad. Y agradecemos esto. También hay otras ciudades que están, Nueva York, incluso están ahora mismo organizando el envío de unos furgones también de ayuda. La ciudad también del Doral, que hicimos un hermanamiento, ya también vienen unas ayudas también en camino. Y por lo tanto agradecemos a esta gran comunidad dominicana que vive en Estados Unidos, la gran ayuda que le da al país. No solamente en momentos de tragedia como este, sino siempre. De hecho, nuestra principal fuente de divisa es la remesa que envían los dominicanos que viven en el exterior, sobre todo en Estados Unidos. Así que, gracias de corazón, en nombre de Higüey, gracias al cónsul, gracias a todos, gracias a los que están trabajando, a los voluntarios, a la gente que se ha unido a esto, y gracias a todos. Y esperemos que esto llegue a manos de las personas que más lo necesiten. Gracias a todos.